Nos ven en Facebook, después nos van a ver en Youtube en todo caso cuando lo subamos el video pero ahora nos ven en vivo en directo a través del Facebook de Florencia Hoy Bueno, nos está acompañando el Intendente, el Secretario de Gobierno vamos a hablar un poco de la actividad del Poder Ejecutivo Municipal en estos últimos días, Intendente, ¿qué tal? ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Buen día Narciso, bueno, gracias por la invitación para informar nuevamente a la ciudadanía en las actividades del municipio una semana muy buena, la verdad, hermosa lluvia a pesar de que venía ya sintiéndose una seca importante y fuimos bendecidos nosotros porque uno de los lugares del norte que más llovió la parte del sur de la provincia, pasando Reconquista me estaban comentando que la seca sigue importante Sí, sí, ¿qué tal el campo? ¿cómo está hoy? No, por eso te digo, reaccionó para los que tenemos ganadería es muy importante porque reaccionó y se ve andando simplemente andando simplemente, había un preceptor nuestro que escribió un libro era locutor de LTD, Alfredo Ariel Carrió que tenía un libro Andando Simplemente Andando Bueno, le voy a preguntar qué piensa de la desfinanciación bueno, de esta ley que fue vetada por el presidente y después por el diputado usted que es hijo de la universidad porque la agrotécnica de Esperanza depende de la UNL de la Universidad Nacional del Litoral, sí estudié siete años, fuimos tres de acá de Florencia que nos recibimos ahí mi hermano Darío, niata Ullana, Juan Carlos Rosa Ullana y yo, estuvimos siete años totalmente gratuito el estudio con pensión completa internada así que, ¿qué es lo que sale hoy? el que tiene un hijo estudiando, sabe el costo que tiene hoy no solo de la pensión, la comida y si no del estudio, que tiene que pagar el estudio esto fue totalmente gratuito Bueno, y ya decía esto, en el caso de ustedes son agrónomos agrónomos general nacional tres años con experto agropecuario y tres años más agrónomos general nacional y para ingeniero, unos años más sí, teníamos que hacer unos dos o tres años más y para estar a la facultad también en Esperanza la facultad agro veterinaria que está en Esperanza claro secretario, ¿qué tal? buen día, ¿cómo andas? buen día, Narciso y muchas gracias por el espacio para difundir un poco las actividades que se vienen haciendo venimos trabajando con el equipo con el intendente trabajando sobre la problemática de la realidad florentina sobre la problemática social que tenemos y también hablando un poco de la realidad que nos aborda, digamos en su caso también es hijo de la universidad pública ¿no? soy hijo de agricultor, pequeño agricultor de madre costurera, modista ahora comerciante y estudiamos todo, gracias a Dios pudimos estudiar en mi hermano desde chico en la escuela pública claro y después en la universidad pública la verdad que este, se podía en un contexto, yo digo un contexto mucho más favorable lo que es la lo que es hoy la realidad muchos hijos de productores de comerciantes de otros profesionales o de profesores o de maestros pudieron acceder a un terciario o una carrera universitaria gracias a la universidad pública y yo creo que eso es una de las cuestiones digamos más benignas que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo la posibilidad de capacitarnos teniendo aún un recurso que no tiene que ser una persona millonaria para hacer estudiar a su hijo y eso se llama es el gen de la movilidad social ascendente es una línea neta del peronismo digamos esa posibilidad que puso Perón para que pudiéramos acceder a un estudio gratuito y que hace eso hace que cuando se dan las condiciones digamos en todas nuestras localidades en nuestras comunidades chicas puede haber un doctor puede haber un profesor puede haber un ingeniero puede haber que nación es el lugar o que conoce la zona y que vuelve para trabajar ya formado y contribuir al progreso de su localidad y de su zona la universidad devuelve profesionales preparados al país digamos lamentablemente en este momento ocurre que está expulsando profesionales extranjeros nuevamente como pasó muchas veces y es lamentable ver que por un 0,14% del presupuesto nacional no podamos tener una mejora para los docentes de las facultades que son docentes y no docentes que mantienen prácticamente el esquema de estudio y eso hace que prácticamente se muden o se vayan y terminemos desarmando nuestras facultades y nuestras universidades y perjudicando la educación pública dicen que la idea también es arancelar la universidad que vamos a poner en el camino esto se va a hacer para unos pocos si tal cual o sea va a ser para solo el 10% de este país que estamos hoy tenemos el 52,9% de pobreza el 38% debatiéndose entre clase media baja y alta y arañando para abajo y solo el 10% de la población de Argentina en este esquema que está bien son 5 millones de personas esta semana se conoció que Cristina va a ser candidata a presidente del justicialismo está Quinquela que ahora hoy a la mañana justo a las 6 de la mañana me encontré con Castillo un compañero de Ocampo estuve en una reunión en Mendoza venía él bueno yo iba a tomar colectivo pero venía a Florencia y me contaba que bueno empezaron la negociación y aparentemente va a haber aparentemente lista de unidad aposándola a Cristina para que sea la candidata a presidente del justicialismo en su caso usted es secretario general a nivel local Cristina en Florencia nunca perdió una elección tuvo una tiene una buena aceptación en las localidades como las nuestras y todo el interior del país se necesitan políticas de Estado mucho más fuerte si el Estado se retira de nuestra localidad ¿qué empieza a pasar? la salud empieza a hacer agua por todos lados la educación los maestros los alumnos que tienen que concurrir no tienen para comprar los cuadernos no tienen guardapolos cuando estaba Cristina había el guardapolos había el libro venían las aulas móviles con las computadoras para los niños estamos hablando hace 10 años atrás ¿dónde se endeudó Cristina? si el mismo gobierno de Macri reconoció que era el gobierno más desendeudado que había y teníamos todas esas cosas teníamos el subsidio que el subsidio de los combustibles era para que el productor o el transportista o quien sea pudiera mejorar y ser más competitivo ¿para qué? para que nuestros productos pudieran tener un margen mayor en lo que sería la balanza de exportaciones los subsidios eran para la luz para que en los bolsillos de los ciudadanos podamos digamos tener como un extra hoy por hoy eso no existe ¿y dónde está esa plata? cuando había estos subsidios teníamos computadoras teníamos planes digamos progresar los procrear de las casas acá en Florencia ¿cuántas casas se hicieron? sí, muchas que hoy por hoy están pagando dos pesos la cuota semejantes inversiones que se hicieron dieron mano de obra solucionaron el tema de vivienda hermosas casas trabajaron mucha gente para construirlas ¿dónde están esos planes y esa plata que hoy no se da porque el Estado es anarco capitalista se arreglaste como pueda y se retira de todos esos espacios pero ya eso que podemos decir bueno se puede o no se puede esperar ya no es el objetivo ahora el objetivo son la educación pública el objetivo es la salud pública y todos los científicos todos los que se quieren vender las hidroeléctricas quieren vender las hidrolíneas argentinas que son son empresas banderas de nuestro país nosotros no estamos de acuerdo con eso y creo que en este en este punto Cristina a esta altura de su vida viene a acomodar o a por lo menos acomodarnos nosotros al justicialismo dentro de qué país queremos qué tipo de país queremos un país entreguista o un país nacionalista con valores un país feliz éramos tan felices hasta que apareció mi ley la verdad hoy cuando uno ve los medicamentos que son incomprables prácticamente que la comida ya es un lujo los medicamentos gratis los medicamentos gratis que cada vez son menos y no existen y los pocos que existen son pocos y para conseguirlo hay que hacer una cantidad de trámite es una situación preocupante hace poco me decían también el peronismo está muy tranquilo yo no el peronismo está haciendo lo que tiene que hacer hay que dejarle que solo la gente especialmente que lo votó y que no lo votó no, pues ya sabe no lo votó pero el voto independiente que lo votó déjalo déjalo que solo se dé tenemos que hacer un análisis del mal gobierno que tuvo no, eso es cierto eso también es cierto no eso es muy cierto yo creo que le faltó fuerza para decisiones para con tibieza en ese momento después de salir un gobierno como veníamos no logramos arribar a buen resultado para la gente que había confiado con su voto lo mismo le pasa hoy con Pullaro en Santa Fe los docentes me dicen por ahí uno ya me toca con pinza pero muchos docentes hoy te reconoce más allá que Perotti de retobado y todo lo que vos quieras pero fue un buen fue un buen gobernador no, hoy por hoy el empleado público policía docente municipal médico los maestros dios mío los médicos de la salud pública hoy en día digamos que van a venir al sector público y si van al sector privado quien puede acceder al sector privado o sea de nuestras localidades ¿cuántos pueden ir con un abrazo se puede un 20% un 30% y el resto ¿no? entonces estamos desarmando un país que teníamos ordenado o por lo menos previsible y estamos yendo hacia un digamos hacia un punto de no retorno digamos y delante tremendo de tema esta semana se conoció la compra del ecógrafo con recursos propios hablando del tema de salud si esto viene ya de enero ya está veníamos charlando este tema porque allá en enero cuando yo me hice el carnet de conducir me ofreció del zinc que está ahí en Walter del zinc que está en la parte de médica del control de carnet me hizo el ofrecimiento le dije mira tenemos estamos en un listado de la provincia que sacó Perotti sacó una licitación por 30 ecógrafos para toda la provincia y donde uno de esos es para Florencia y digo bueno en este momento en el municipio no está en condiciones de poder adquirir eso por el costo que es elevado y veníamos reciente un cambio de gobierno provincial y nacional y las medidas que tomó mi ley ya se sabía como venía y bueno quedó así y estos días tuvimos otra conversación y le dije mira si nos dan las condiciones se acomodaba un poco en los plazos y podemos conversarlo y lo hacemos y estuvimos reunidos con el equipo organizando eventos acá para día la madre eso y le tiro yo así viste vamos compramos el ecógrafo y bajamos el costo de los de los eventos viste no el ecógrafo era para tirarle la idea viste claro y y bueno y conversé con el con este señor y el lunes el lunes este siete se concretó el negocio se ha concretado como él salió de viaje vuelve dentro de diez días porque quería traerlo ya el ecógrafo y le dije no ahora cuando venís vos porque hay que instalarlo y y darle instrucciones a la que va a ser la operadora del ecógrafo que la doctora Ortiz que se se capacitó el año el año pasado fue se capacitó para el tema de este ginecología del del equipo y bueno pero este equipo es mucho más este específico para más más especialidades y me dice bueno vení a verlo me dice este del team del sí y le digo no que me va a explicar a mí que yo no entiendo nada le voy a mandar a la que va a ser la operadora del equipo y fue así que se le habló a la doctora Ortiz se fue a verla el equipo y la expectativa de ella se superó de lo que era la máquina porque con el equipo que ellos hacían los cursos en corriente no eran tan de alta generación como este intendente dónde va a estar instalado eso va a estar instalado en el ciclo y bueno fue así que le dije bueno te comprometí a capacitarte nosotros vamos a hacer cerrar el negocio y fue así este que se hizo y se hizo el negocio y dentro de día a día vuelve de viaje este señor y nos trae la máquina y eso fue el lunes 7 y recién el el miércoles largamos a publicidad este y o sea que tenemos un consejo tan descarado pero descarado de tal magnitud un presidente del consejo mira te muestro saca una resolución este este saca una resolución una minuta mejor dicho si querés si le vamos a sacar las fotos y la minuta que es lo que dice básicamente te leo es cortito artículo primero el honorable consejo del liberante de florencia solicita al departamento ejecutivo municipal de florencia que de manera inmediata y urgente disponga de recursos necesarios para la compra de un ecógrafo para la ciudad de florencia artículo segundo de forma la sala de secciones municipal de florencia los días 9 del mes de octubre de 2024 así que se adjudica como ello impone al municipio una cosa que el municipio viene gestionando hace años municipio zanco junto con el doctor Bertone todo el tema de la de la parte del ecógrafo de la para la localidad y este es un ecógrafo que va a ser para toda la localidad sin excepción de 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 nadie porque es para la salud pública la salud pública es para todo a mí me extraña este bueno no me extraña mucho lo que la actitud de este concejal que se toma el atributo de una vez que ya ya el municipio ya hizo la adjudicación de sacar una una minuta de esa naturaleza como si si fuese ellos los que se arrogan el el hecho de que impongan al municipio hacer una cosa eso así que todo teatro como siempre y esto que viene él supuestamente él se fue a gestionar en Santa Fe en la salud pública la parte del ecógrafo y de las más cosas que faltan en la en el hospital pero hasta ahora nos trajo una aguja para el hospital es todo propaganda este todo este videíto foto para la gilada además también lo que busca con esto es como decía lo dijo muy claro ¿no? che mirá vos sabés que yo lo conseguí a un sector de la población le puede quedar eso a otro no y está bueno que lo aclare de esta manera porque lo que busca es eso justamente no vos sabés que le cosas lo conseguí porque yo hice la gestión pero en realidad la gestión de recursos propios del municipio y usted bueno recordemos que es presidente del SAMCO ni más ni menos por supuesto así es o sea que sabe está informado si lo que ingresa o lo que ingresa económicamente estos son fondos propios de la municipalidad no es del SAMCO no es de la salud pública no es de nada es de la municipalidad coto del municipio que este se ajustan otras cosas para poder conseguir algo se ajustan por decirte porque se va a seguir normalmente todo el funcionamiento es una inversión importante son 18 millones de pesos que hay que abonarlo y este bueno se hizo un arreglo con el que nos vende y quedamos un acuerdo que faltarán algunas cosas para la instalación todas esas cosas pero ya son cosas mínimas pero a lo que yo voy es una inversión que es para la salud pública porque el municipio tiene el costo diario de llevarlo con turnos si consiguen turnos porque en Villa Ocampo y Reconquista no se consiguen turnos si los turnos te dan te dan allá a los tantos tiempos que a los tantos tiempos ya es tarde para la salud por eso uno toma la decisión con el equipo que consultamos de poder hacerlo en forma inmediata que es la salud la prioridad para la población si secretario a contarle las cosas que se analizaron para todo esto es que tenemos 60 embarazadas digamos promedio y 80 de otro tipo de casos que necesitan ecografía bimestralmente hablando 60 embarazadas y 80 de otro tipo de ecografía que eso es lo que decía el intendente que se va a capacitar para poder tener otro alcance que la máquina el ecógrafo permite hacer esos estudios fíjense si eso esas embarazadas esas madres que tienen que afrontar por ahí en este momento en esta situación económica tienen que hacerse una ecografía ronda entre 20 y 25 mil pesos una ecografía sumado a esto que no se consiguen turnos eso lleva a un riesgo totalmente comprobable de vida tanto para la madre como para el niño fíjense que importante que es y por eso se une la capacitación de la doctora y la decisión política del intendente de solucionarlo me parece algo extraordinario lo mismo que en otras áreas que se está trabajando actuamos sobre eso pero eso demuestra también una correcta administración municipal porque si el intendente le pregunta si debe un aporte municipal no debe ninguno si las personas que estamos trabajando todos tenemos seguro de trabajo los entidades tienen seguro de trabajo los sueldos se pagan en tiempo y forma las maquinarias están con seguro hay que tener realmente en esta situación en esta crisis que estamos ocurriendo con las bajas que ya hemos comentado en los presupuestos en las coparticipaciones hay que tener una muñeca muy importante para seguir teniendo el barco y otra cosa narcisio hay que tener en cuenta que este presidente del consejo votó en contra de gastos corrientes y después va y le miente a los alumnos de quinto año cuando le dan para los los proyectos de diputado por un día va y le miente descaradamente sabiendo que no es así porque le miente a los chicos y es un presidente del consejo que todavía es deudor al municipio todavía no se acercó a regularizar su cuenta y no tiene cara para decir que no debe porque la cuenta está mientras no la cancela la cuenta sigue estando así que y tú la dejaré el único concejal que votó en contra la aprobación de gastos corrientes cuando un el el gobernador Puyaro ordenó que todas las obras este menores que había del año 2023 pasaban a ser gastos corrientes porque el costo después de la devaluación del 118% no se iba a poder realizar ninguna obra de eso y en base a eso se fue a mentirle después a los alumnos de quinto año no puede ser que un señor que está este llamándole señor que está este en frente al consejo tenga la descaré de mentir de esa forma y vamos a ver ahora la próxima de gastos corrientes a ver qué reacción toma él bueno también quedó en evidencia cuando votó en contra de las obras que benefician a bomberos voluntarios a quienes se va al hospital que se acuerda que cuántas veces salimos acá y terminó perdiendo él y quedó mal él públicamente y bueno él fue el único que votó en contra de esa obra el único que votó en contra el otro concejal le aprobaron pero entonces acá hay una obsesión del señor de poner Palo Naruega del municipio pero él se comprometió en las sesiones cuando se abrió el consejo este año se comprometió en apoyar la gestión no te digo que sea obsecuente pero que sí que aprueba las cosas normales lógicas y coherentes porque poner todo no 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 y después se enoja cuando un funcionario de la provincia viene al municipio se queja arriba porque no pasó primero por el consejo por eso ni un funcionario puede venir en forma directa al municipio a visitar entonces los funcionarios tenemos el contacto vía telefónica vía whatsapp con un funcionario nosotros así que igual se pueden hacer las cosas pero si él llega a conseguir una obra para Florencia algo concreto que él haya gestionado que consiga que haga el anuncio correspondiente hasta ahora es todo videíto propaganda estamos haciendo gestiones esta semana sacaron en el hospital que están haciendo gestiones para esto la otra con la directora del hospital y están haciendo gestiones pero acá nunca aparecen los hechos no tiene eso aparte mala lectura política pasa que a veces la bronca para que le vaya mal al oficialismo te lleva la mala lectura política que hace porque yo que él haría voy a prueba lo de bomberos por ejemplo después me saco la fotito y yo sé que y con eso saco un poco de rédito y que mala lectura que hizo pero bueno problema de él en definitiva yo siempre le dije nosotros hacemos los proyectos ejecutivos que tiene que hacer y si ustedes aprueban consiguen políticamente inauguramos los dos juntos la obra pero hasta ahora pone tranca de que no dé nada a Florencia así es la orden de hecho eso es lo bueno de la democracia yo paré hablo con Emiliano Peralta que es diputado de otro partido político y siempre tiene muy buenos conceptos se acuerda moviéndote por ejemplo por decirte hay otros baicales de acá de Florencia con los que me llevo muy bien y te hacen crítica que tienen razón hay cosas que tienen razón otras que no otras que no vamos a compartir mirá Narciso siempre cualquier político que vino a Florencia o que vino al municipio siempre se lo recibió bien sin excepción al que vino al municipio se lo recibió completamente bien lo mismo pasó con la con la que es ahora este directora de de ANSES móvil la que vino nos visitó este se presentó que es este es de Miley que tiene contacto directo con con Buenos Aires no tiene ningún contacto de acá de la zona y que la solucione ella viene para abaratar los costos y traer los el móvil que viene esta semana que viene ella trae el primer móvil a Florencia de ANSES se presentó vamos a trabajar en forma conjunta para la gente el municipio como siempre se predispuesto a la colaboración con la luz internet y hasta el almuerzo de los chicos le dije eso no hay no hay ningún problema como Liliano Peralta también nos visitó y este nos consultó cuáles eran los proyectos todos le dimos los distintos tipos de proyectos que tenemos presentó una cámara de diputados nos mandó la foto del reclamo que hizo así que nosotros con el que nos visita bienvenido sea bienvenido sea y hace la convivencia eso es la democracia ¿y va a decir algo secretario? no le voy a contar nada más que digamos en estas cuestiones no es una cuestión partidaria lo vemos en el Congreso de la Nación muchas veces es una cuestión de postura de qué tipo de país queremos y nosotros como ciudadanos cuando emitimos los votos tenemos que tener en cuenta eso la bronca o la situación o los medios hay que tener en cuenta a qué apuntan a qué intereses apuntan cuando vamos y vemos y votamos una línea de política que por ejemplo está con el presidente Milley aún dentro de la provincia hay diferentes líneas radicalismo que no está con Milley radicalismo que no está con Milley en la Cámara de Diputados Nacionales se ve que una parte como conformaron los 84 votos para vetar el presupuesto universitario y con votos libertarios votos de Macri y algunos votos traidores del peronismo 4 o 5 votos que le alcanzaron de provincias que quieren acomodar queremos un país que se acomode a las realidades queremos un país que nos beneficie a todos cuando vamos a la provincia vemos que con esta ley la reforma de la ley previsional hay todos los diputados de nuestra zona en nuestro departamento los diputados y los senados y el senador votaron en contra de los jubilados en contra de los empleados y eso que o sea no tenemos nosotros el peronismo un representante lamentablemente porque hay mucho poder detrás ¿no es cierto? mucho poder en este departamento donde evidentemente a las localidades como esta que tienen un modelo diferente de gobierno donde sale a resolver temas de salud sale a cubrir las cuestiones que no tiene la gente sale a tratar de darle un trabajito a cada uno a resolver cosas como el agua que estamos tratando de dar una mano esas inversiones no están de acuerdo de lo que dice el intendente ellos no quieren que esos gastos corrientes puedan solucionar muchos problemas que tienen la gente cuando faltan las políticas de la provincia cuando uno ve que estas líneas son líneas clarísimas de política donde el diputado la diputada el senador votaron en contra de la gente o sea fuerte con lo débil y débil con lo fuerte pero se fueron allá a Tucumán lamentablemente muchos gobernadores dialoguistas que hasta ahora no les sirvió de nada porque le vivió mintiendo el presidente sirvió solamente para entregar a la gente para entregar a los pocos que tiene el Estado a las universidades públicas a la educación pública a los maestros a los policías o sea cuando vemos que se elige para ese lado no importa al partido hay que qué modelo el país nos espera como ciudadano entonces también tenemos que aprender y los chicos sobre todo tienen que abrir los ojos y ver qué quieren porque queremos ser felices como país tenemos un país hermoso por eso muchos apostamos a quedarnos para hacer lo posible para cambiar la realidad de nuestros lugares totalmente entonces esto es lo que tenemos que ver como dice el intendente ¿qué queremos? ¿para qué queremos llegar a un punto de responsabilidad sobre la comunidad? ¿para aumentar o para bajar los beneficios? Mirá Narciso acá toda la gente tiene que tener un solo objetivo para el bien de Florencia y conseguir todo para Florencia y acá el único y dejar las cosas personales para conseguir cosas personales acá el único objetivo que tiene este señor que es el presidente del consejo Fabio Villa es trabar todo para evitar que el municipio no arranque bien y eso perjudica a toda la población no es que perjudica al intendente perjudica a toda la población y lo que más le duele es que uno tiene contacto directo con Maximiliano Pullaro el hecho de que Pullaro se trate bien ni parecido a lo que era la gestión anterior de los gobernadores socialistas que fueron bueno excepto el último que era Macanudo no eso sí bueno te recibía bien te trataba bien se sonreía pero solución no hubo nunca pero bueno el trato es fundamental también y eso también lo que él siente mucho le duele de que uno tenga un trato con Pullaro así que nosotros estamos peleando por un objetivo para Florencia total no para Florencia un sector de Florencia sí otro sector no para el general así como estamos haciendo con el ecógrafo como estamos haciendo con el agua las dos plantas de agua que el lunes se levanta la otra planta y ya viene ya para hacer las instalaciones y vamos a poner funcionamiento porque vemos que día a día se está complicando más y hay que tener en cuenta esto con esas dos plantas que lo hicimos en una conversación que viajábamos por nuevo para una reunión y íbamos conversando sobre los distintos temas y vimos la gravedad y bueno se tomó la decisión de hacer estas dos plantas en principio para hacer el riego y repartir a la gente en forma más práctica más rápida y resolver problemas y después como se dijo hablar con la coliapo para conectar a la craneería de la coliapo para que alivie si es que da resultado o no eso se verá si acepta la coliapo ahora la planta que está en el polioportivo está terminada viene el lunes para hacer las instalaciones finales para darle la precisión está instalada la bomba la perforación la bomba el tanque viene la parte técnica darle las conexiones definitivas y darle que empieza a funcionar por decir y el lunes se pone la otra torre que está la parte del este que está cerca del portón que va al Paraná el tanque ya está comprado ya está acá el tanque y bueno va a faltar muy poco para hacer el mismo tratamiento que el otro ¿va a ser agua potable o la cruda? no, no se va a tener tratamiento de clorificado nada más no el tratamiento que hace la coliapo no el tratamiento se le pone cloro no más claro y demarcaque con recursos propios por supuesto todo con recursos propios la plata que se está robando se deja un poquito para hacer esa agua hay que demarcar una discusión familiar me contaba una mujer una señora dice no, el intendente de referencia roba dice vos tenés prueba no, pero así dicen si vos te dicen en tu laburo fulano roba a vos no te va a gustar y ahí hablaba a veces la gente desconoce pero las municipalidades como lotería de la provincia los distintos organismos públicos pasan por los controles del tribunal de cuenta una cuenta que no esté clara se llama la atención te pueden sorprender los movimientos Florencia no tuvo ningún apreciamiento nunca mira, el tema de las rendiciones Florencia está al día en todas y las rendiciones son muy estrictas no es que se hacen las rendiciones más o menos las rendiciones el que sabe lo que es hacer una rendición a la provincia sabe lo estricto que es por algo mínimo que vos hiciste que no coincide o no está de acuerdo con lo que dice el convenio lo que sea te hacen un reclamo eso es así no puede haber ningún tipo de diferencia en eso y después lo que hay que tener en cuenta es que el municipio no tiene deuda no tiene deuda con el seguro con los aportes del personal con la RT seguro de planta permanente y de temporario con los aportes de todos los sindicatos está todo el día sueldo del personal hay municipios y comunas que pagan el sueldo en cuota narciso si yo tengo un este en mi teléfono en whatsapp todos los intendentes y presidentes comunales justicialistas y ahí se preguntan este día 5 o 6 cuando llegó la coparticipación vino más vino menos este te alcanzó a vos a mí no me alcanzó me quedó tanto pagó en cuota es una cadena de de como es de problemas en todos los municipios y comunes no es una cosa que matemática este que vos este vos necesitá x para pagar los sueldos te consultan cuanto necesitas te mandan lo que te corresponde por ley y ahí no hay no hay lola no hay lola y tenés que aceptarlo si te gusta bien y si no es que es lo que marca la ley este no hay no hay otra otra forma y hace reclamo y tampoco te dan artículo no y que reclamo va a hacer si la coparticipación es un porcentaje que le corresponde a cada a cada municipio si hay algo maliquidado o algo por el estilo si dice pero eso no existe internet del pago impuesto como viene bueno ahora con el equipo que se puso de higiene y seguridad que está recorriendo a todos los negocios para que se se pongan al día hay muchos negocios que no están inscritos hay muchos negocios que no este que le faltan cosas este este equipo que que está trabajando visitando a todos los negocios lo lo visita le le dice cuáles son las las bases lo lo que corresponde para depende de qué tipo de actividad el negocio la verdad que todos los comerciantes lo reciben muy bien que bueno y eso es lo principal y se están poniendo al día este va a haber una segunda visita el que no pone el día se le va a hacer una una invitación nuevamente para que que regularice se le va a dar los plazos necesarios a todos este porque si hay algún rebelde que no quiera hacer nada de nada bueno se refirá por las reglas que corresponde la de judicial básicamente la regla que corresponde y lo que está así servicio de común de la gente del resto de los florentinos digamos lo que me decís lo que está así servicio digamos del resto del común de los florentinos están pagando lo que taxi y servicio si si no 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 hay de de taxi acá no no de la tasa la tasa la tasa la tasa de servicio tasa de servicio si este se está empezando a regularizar porque cuando hay un movimiento de que se está controlando invitando a todos este se está regularizando hay familias que no pagaron nunca y pagan únicamente vino esta semana un señor a a pedir libre de deuda de un inmueble y debía 15 años y bueno este lamentablemente hay que cobrar ahora yo lo que le digo comparando con Ocampo donde paso parte de mis días en Ocampo te avisan una vez pues te intiman que es como dice la ley no te tienen paciencia como acá que pasan años y te actualizan acá creo que una actualización fue mínima es poco lo que se paga de impuestos bueno te aclaro una cosa hoy en día hay un sistema de en el sistema de la computadora donde hay tres controles de caja así que no se puede modificar absolutamente nada porque si una de las tres parte hizo una modificación es responsable de lo que hizo así que ahí no y la actualización es automática pasa un día de la fecha de vencimiento la actualización es automática y ni un personal como antes que daban con la firma de ellos daban el libre deuda por dos pesos porque esa era la realidad y que fueron surgiendo con el tiempo esos certificados y que no estaban este autorizados legalmente para hacer pero como era un empleado municipal tenía el sello y le daban libre de deuda claro no había de todo pero con este sistema hoy con la computadora que es una este una cosa que es este segurísima no hay forma de que se pueda evitar eso claro no hay manera que puedan estafar el sistema digamos si por eso te dije hoy que el señor este la deuda sigue existiendo y si no la paga secretario hubo problemas esta semana con las plantas de agua de colonia por corte luz el domingo el tema de colonia ocurrió un atentado digamos una rotura de caño que fue en estos días ese sistema de agua provee más o menos a 200 a 250 familias la planta está ubicada en colonia urdani tanque de 40.000 litros también le da agua a la zona propiamente de la colonia la escuela bueno tuvimos que ir a la noche y clausurar eso por eso la gente quedó sin agua también había habido un problema el domingo en el domingo que hubo el corte de luz por la tormenta no a ver fue por la tormenta bueno el domingo fue el corte programado y después hubo un corte digamos donde se quedó afectado el transformador esto digamos no lo pudo resolver inmediatamente la IP porque tenía un montón de emergencia cuando encontró el problema era el transformador demoró casi 24 horas digamos nosotros no podíamos hacer nada porque digamos no dependía de nosotros más que informar inmediatamente que se solucionó al otro día se volvió a restablecer recordemos que este sistema de agua es totalmente gratuito digamos para la gente no tiene costo le pedimos también a todos los vecinos que cuiden este servicio porque ya te digo son tres barrios que dependen de él y ese también tiene un sistema de clorificación similar a lo que estábamos hablando con el intendente para los tanquecitos estos que vamos a poner que son de 10.000 litros el agua que sale va a tener la opción de ser clorada si va a la red clorada y si es para riego obviamente se saca se desconecta el clorificador y carga para riego tiene varias funciones también para bomberos también en el caso del polio deportivo se va a dejar proyectado el sistema de riego o sea si en algún momento seguramente esto va a mejorar hay muchos proyectos en camino los proyectos de recambio de la cañería que nosotros venimos acompañando la gestión que está haciendo la coleapo para el recambio total que va a ser un proyecto muy grande que ojalá salga pronto pero este verano no va a estar así que vamos a tener los problemas que tenemos ojalá tengamos estas dos plantitas vamos a tener estas dos plantitas mejor dicho a disposición y bueno si era cuestión de conversar con la comisión de la coleapo si es que yo creo que razonablemente no tengan problemas también está los 11 millones de pesos que se entrega a la provincia al municipio y al municipio a la coleapo eso fue un subsidio que se firmó el convenio firmó el intendente pero llegó recién hace 10 días y ellos lo transfirieron pidieron se le informó inmediatamente y recién se transfirió estos días es un convenio que viene específicamente elaborado por la coleapo para obras que son aleatorias digamos que se convirtieron ahí y bueno nosotros simplemente acompañamos eso claro y la decisión de hacer estas dos plantas se hizo porque por más que salga la obra mayor que necesita la coleapo este año ya nos da el tiempo material porque para eso hay que terminar el proyecto que lo está haciendo la provincia del proyecto una vez terminado el proyecto irá a una licitación pública y después de la licitación pública que sea aprobada depende de qué empresa sea adjudicada ahí recién va a entrar a ejecutarse la obra así que es una obra ya para el año que viene para qué fecha uno no tiene idea pero ponerle que empiece yendo todo bien que empiece a mitad de año el año que viene ojalá Dios quiera intendente tengo más para agregar ante el cierre no simplemente agradecerte nuevamente la invitación para informar al vecino de Florencia lo que lo mucho poco que se está haciendo pero es con una gran actividad con un gran sacrificio decisiones que hay que tomarlas en beneficio de toda la población y agradecerle a los empleados de planta los contratados eventuales y al gran equipo que colabora con el municipio muy cierto secretario bueno también adherirme a lo que es el intendente y recordarle invitarle que bueno la semana que viene estamos organizando con todo el equipo el sábado 19 el día de la madre va a empezar tempranito también va a terminar temprano la fiesta como siempre en la plaza creo que no va a acompañar el tiempo así que va a haber un grupo para todos los gustos si vayan escuchándolo mañana al flaco Peralta ya va a anticipar porque va a estar animando la fiesta y bueno así que como decía el intendente una fiesta acorde a las situaciones y a las prioridades también nos critican por las fiestas dicen que gastamos que no hay plata pero gastamos pero la verdad que todo el mundo quiere en esta situación con ese concepto si no sé la fiesta porque no sé la fiesta si sé la fiesta hay un presupuesto donde tenemos destinado al presupuesto anual tenemos destinados los fondos para estas cuestiones va a haber regalos hay obsequios van hasta los artesanos o sea va a ser en el marco participativo como siempre se hace así que invitamos a todas las mamás después Narciso la estudiantina fue un gran éxito y fue con una colaboración muy importante de todos los comercios de Florencia que eso hay que agradecerle nuevamente por la predisposición que tuvieron para que los chicos tengan su día de la estudiantina por hace semanas la estudiantina porque se hizo el torneo de vole además fue la única municipalidad que se jugó de esta manera nosotros en el canal lo pasamos en la página pero el canal que tiene llegada regional la gente decía Florencia ni una de las municipalidades del norte excepto Reconquistar de Avellaneda pero otras están en el centro sur del departamento pero del norte de las tres municipalidades de Ocampo Las Toscas Florencia Florencia fue la que se jugó casi un millón de pesos en premio un buen show en la plaza sorteo y bueno fue un trabajo en conjunto con toda la comunidad porque también aportaron comercios políticos en fin y la municipalidad que puse los otros el senador Marcón el diputado Carpín la diputada Mancini bueno tuvimos una colaboración de toda la comunidad de toda la comunidad y bueno y esto de la crítica me hace acordar hace unos años atrás yo estaba acá y se hacía el vipio porque hacía el vipio si la pide era grande porque la pide era grande si la pide era chica porque la pide era chica y si no y así te criticas hay un sector que siempre va a criticar a veces para bien y otras veces porque no tiene nada que hacer y se critican porque se está haciendo cosas si no no te van a criticar y mirá a veces son buenas críticas y otras veces Dios mío sin palabras bueno pero vos tenés que estar tranquilo Narciso lo que se hace se hace con conciencia y con toda la buena voluntad y para un solo fin el beneficio de toda la comunidad totalmente intendente gracias por la visita gracias buen fin de semana secretario muchas gracias gracias